¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de yoga para la espalda! ¡Empezamos! Colócate en cuadrupedia con los hombros encima de las muñecas y las caderas de las rodillas, la espalda elongada y los hombros alejados de las orejas. Inhala llevando el culo hacia arriba, baja el abdomen, junta los hombros y mira al frente. Puedes mantener durante unas respiraciones cada postura. Ahora al exhalar lleva el culo hacia abajo, el ombligo hacia las vértebras, encorva la espalda, los hombros y lleva la cabeza hacia el pecho. Colócate boca abajo, apoyando la frente, las manos a los lados de las costillas y llevando el ombligo hacia las vértebras. Inhala subiendo la cabeza, los hombros y el cuerpo. Vuelve a cuadrupedia, lleva el culo hacia los talones y exhala apoyando la cabeza en la esterilla. Coloca los brazos estirados a los lados de las piernas con las palmas de las manos hacia arriba. Vuelve a cuadrupedia, lleva una pierna hacia atrás apoyando la punta del pie y después la otra. En posición plancha. Mantén activados el abdomen y los glúteos. La espalda elongada y los hombros separados de las orejas. Tómate boca arriba, con la espalda elongada hacia atrás, mentón cerca del pecho y hombros relajados hacia atrás y hacia abajo. Flexiona las piernas y llévalas hacia el cuerpo, agarradas con las manos. Relaja la postura y coloca una pierna en el muslo contrario que agarras hacia el cuerpo. Relaja la postura y repetimos con la otra pierna en el muslo contrario, agarrándola hacia el cuerpo. Relaja el cuerpo estirando las piernas y los brazos y listo. Namasté Si te gusta este tipo de vídeos deja un like y un comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!